Vale, ya tenemos la puerta abierta Vamos, aquí tenemos Un montón de gente Pues nada Ciudadanos, para mí Oh, hemos entrado en zona nueva Oye, nos han quitado los que teníamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Veces en radar para los pueblos del fisco? No ¿Qué? Bueno chicos Haced fuerza y levantadla Desde luego no voy a echar de menos estas sillas Cuando me vaya de Civitas Imperialis Cuando te quiera un novajito Vas de lado todo el día Pero bueno Están bien para viajar con un poco de intimidad Porque es un poco aburrido Que te miren con admiración todo el rato Sí, a mí me pasa lo mismo muchas veces Con tanta seguridad por aquí Tal vez sea útil conseguir una de esas sillas ¿Dónde va ese? No me acuerdo No se puede negar lo mucho que ha hecho el emperador Solarius por esta tierra Espero que el emperador Solarius me dé su bendición Estos centinelas buscan algo Pues sí Tiene toda la pinta Con unos saúdos en los pies terribles Espero curarme en uno de esos santuarios No se puede negar lo mucho que ha hecho el emperador Solarius por esta tierra No se puede negar lo mucho que ha hecho el emperador Solarius por esta tierra No se puede negar lo mucho que ha hecho la pluma de los pollas No se puede negar lo mucho que ha hecho el emperador Solarius por esta tierra que me haces chiquitín ven para acá tenemos arqueros o algo los arqueros donde están esos arqueros conozco este lugar pertenece al senador Tetricus Tetricus su mujer me acusó de acostarme con él que va solo me insinué que tal vez podría hacerlo si me compraba una docena de esclavos nuevos con collares de rubíes eso es todo pero ese charlatán taca no me los compro de todas formas tiene un palanquín muy bonito os presento a nuestro último recluta es un gargantua y es el resultado de nuestros experimentos y quiero decir nuestro programa de cría 100% natural como veis es una bestia recia no como vosotros debilochos fueéttela seguro que me toca cargarmelo No Atas 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 Ya no puedo entrar y cambiarme también Eh, sí que lo he hecho Guay No tengo que hacer con esto Hola Va, me da igual A para ellas No parece que tengamos muchas veces No 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 Vamos a ver, coge carrerilla Anda, chico Ven conmigo Venga, vamos Sígueme Venga, estoy aquí Corre, corre, corre Vale, y ahora aquí Vale, la puntería no es lo suyo Olé Tenemos ahí Uh, espérate Ya tenemos al tío de ese rojo Wow, mierda Bueno, lo he caído Vamos a ver ¿Qué pasa? Escucho flechas y cosas, pero no las veo Vale, esto no me gusta nada Mira, a ver cómo hago esto Eh, ¿dónde vas tú? ¿Cómo? Vale Se encarga yo mismo del centenar de arriba con una especie de... ¿Esto está puesta? Lo hemos aliado Vale Vamos a ver si podemos con él No se ha concluido lo que hace con ese Está un poco loco Eh, vosotros que hacéis aquí ¿Dónde está el gran millón ese? Uh, que viene para acá Arriba ese, anda Bueno, parece que podamos Hola Eh ¡Tasca! ¿Le podemos quitar el traje? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Ahora tendré el pie Oye, 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 oye Ese cabre Vamos a dejarlo así Anda, ahí, ahí, ahí Rompiendo todo Vale, tenemos al centenar Fuera de juego ¿Podemos matarlo? Vamos a ver Un poco lento Ahí se puede matar Ya veo Hay que esperar a que se quede Atontado con un golpe Ahora Ahí le baja la vida mucho más rápido Listo Oh, lo que tenía Una piedra negra Vale, pues ya está No sé No sé ¿Qué más queda por aquí? A ver ¿Por aquí hay camino? No Hay que volver para abajo Vamos a abrir brecha Para atraer nuestro cuerpo Fuerte, fuerte 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 Bueno, ya desde aquí llegamos Pues no podemos pasar Con esa bitch A ver Por aquí Se bloquea No podemos pasar Tiene que ser mi cuerpo cerca ¿O no? Me han dejado por ahí abandonado Tirado como un guiñapo Ya hemos hecho pupa por ahí Y hemos abierto una brecha ¿Qué tal es tu amo? Tú eres nuevo ¿No? Presente A ver Ahora que me di cuenta Aquí te tengo ya Bueno Pauso esto y me dedico a convertirlo Vale, nos ha matado el avatar Así que hemos tenido que regresar Y recargar Vamos a dejar esto De todas formas no sirven para nada Hasta que conquistamos la ciudad Así que lo vamos a dejar Y volvemos a retomar donde hemos dejado Que era después de matar al cabezón Ese que va rompiendo columnas Llegábamos aquí Pero nos cayó Una piedra encima y nos mató Así como suena Vamos a intentar No morir esta vez Y nos encontramos esto La entrada de una especie de palacio Con la puerta cerrada Ah, ahí está la catapulta Es que no sabía donde venía Hola, apunta aquí No sé, no sé Pero Oye, apunta bien Uf, no sé Vamos a ver Y si conquistamos la torre ¿Dónde estará? No veo camino para subir ¿Dónde están los que me transportaban? Así que nos hemos quedado un pelín atorados Cargado Usando el grande Está la puerta por la que pasamos No está ahí Por aquí tampoco Está ahí arriba Tocarnos Intentando morir Y que Una de las bolas Rompa la puerta Porque no se me ocurre la forma No veo ninguna forma De entrar Solo esa Ya no sé Todos los centinelas Y todo Cuando me han matado Así que ven un pelín Despectada Por eso De llegar aquí No avanzarán la puerta En toda la cara Y ahí al fondo No ve nada Agua Solo hay agua Apagado ¿Por qué no se ha apagado? No te apagues ahora Necesito que te actives ¿No? Se ha quedado desactivado ¿Sabéis algún tipo de bug? ¿Qué es lo que tenemos que pasar esta puerta? Pero claro Hay que derribarla Me parece que voy a pausar esto Porque no tengo ni idea De cómo es Y voy a dar 20 vueltas Hasta que lo averigüe Me he encontrado una puerta abierta Que pensaba que era la que había roto el bicho Pero no Era una puerta aparte distinta Me he encontrado aquí un jardín muy majo Con cara de majo Solo de verlo ya me entran ganas de vomitar ¿Sabes que intento darme las joyas de su mujer? Por favor A mí no hagan las cosas a segunda mano Y su mujer convenció a las demás Para que me acusaran de brujería Da su merecido a los dos A mí no hagan las cosas a las cosas a la vez ¿No ha vuelto a llegar a un callejón sólido? No Vaya Mira tú Ya nos hemos abierto pasos Ah, otra pedra de algo No sé de qué Pero... Ah, un palanquín Ya, seguro Ahí está la silla ¿Y para qué queda yo esto? Me pongo a sus pies Las damas de Kiritas Imperialis sabrán de su siniestra piedad Tendré y engañaré solo por usted Vale Estoy a su disposición Lo adoraré siempre ser supremo Esa sí, tiene un mal sentido, es genial No te olvidas de algo para mí Sí, sí, sí Pero es que no sé a dónde llevarla No se mueven los bichos Eh, chicos ¿Venís o no? Se quedan ahí No tengo muy claro lo que hacer con eso Los chicos no se mueven A ver, saca Lo intento Lo intento Pero es que no se lo hace con ellos No se mueven nadie Es que no se mueven de centro Bueno, voy a dejar ahí temporalmente A ver, a ver si averiguo qué va A ver, por aquí Bueno, hay mucho más Por aquí No No Es que no se mueven No se han quedado ahí Se han quedado bugueados O algo No se mueven para nada No creo que tampoco hay algo O qué Pues no Pues nada Hemos chismado arriba de la zona Porque no nos deja hacer nada más Vaya Vale, estamos dándole más vueltas que la derecha Lo único que tenemos es el palanqui Lo único que he hecho ha sido disfrazar todos los minions de soldados otra vez Que había algunos sin disfrazar Y voy a volver por el palanqui Porque tiene que haber algo con ese chisme No hay otra cosa Solo el resto del mapa está chequeado Tiene que ser algo con esto ¿Qué tiene que ser? ¡Uy! ¡Anda! ¡Vaya! Sabía que tenía algo que ver con esto Es que es lo único que había Y no había otra cosa Era 20.000 vueltas Pero si no tenía todos los minions disfrazados no me funcionaba lo de entrar Tenía un par de minions sin el traje ¿En serio me habéis tirado aquí abajo? Vale, que os parió Vale 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 Tirado como un saco de arena Y estamos en el suburbio de Civitas Y estamos en el suburbio de Civitas